Y se llama... ¡Equilibrio al límite! Por los leones está Mariano, Bruno, Rafa, Hugo, Patricio y Facundo, es el número 6. Muy bien, muchachos, vamos con todo Cobras. Son de tres tazas, bueno, producción va a ir determinando cuántas tazas se van a ir aumentando. Pero empezamos con Ignacio y tus tres tazas a la cuenta de Mr. G. Tres, dos, dos, uno, uno, ¡Va! Concentrados. A ver, ahí va Nachito. Turno de Bruno, vamos Bruno. Pueden agarrar los dos primeros platos, los únicos dos platos que pueden agarrar son los dos primeros, va Bruno. Tres, dos, uno, ¡Vamos! Vamos, Brunito, respira. Eso que está haciendo Bruno sí vale, por ejemplo, no puede tocar ya el tercer plato. Hasta dos. Va a ir aumentando y aumenta. Sin tocar el cuerpo. Vamos con todo, ¿Va? Corre. Bien, Brunito. Sale Rafa, Mr. G, a su cuenta. Tres, dos, uno, ¡Va! Ahí va Rafa. Está concentrado Rafael Cardos. Ahí va Rafa, caminando con los pies de costado. Tu brazo. A ver. Correcto. Correcto. Ahí está. Sale Hugo García. Tres, dos, uno, ¡Va! Vamos, Brunito. Tú puedes. Recuperándose de la lesión, Hugo García. Así es. Vamos. Correcto. Sale Patricio Parodi. Tres, dos, uno, ¡Va! Ahí va el pato. Mucho equilibrio, concentración. Sale Facu. Tres, dos, uno, ¡Va! Ah, no. Está apurado. Facundo. Cuidado, Facu. Con cuidado, Facu. Uf. Muy bien. Vamos con cuatro tazas para Ignacio ahora. Segunda ronda con cuatro tazas. Vamos. Empezamos con Nacho. Tres, dos, uno, ¡Va! Concentrado Nachito. Ahí va Nachito. Mirando fijamente. Mirando fijamente las tazas. Mirando fijamente las tazas. Más que fuerza, equilibrio e inteligencia. Ahí está Nacho. Uno de los ganadores de estos gerratines. A ver. Y... ¡Correcto! Sale Favela con cuatro tazas. Vamos. Bruno Cocha. Tres, dos, uno, ¡Va! Y aquí viene Bruno. Tomando las tazas, pero con las manos temblorosas. Es importante la concentración en el juego. Mira su objetivo. Vamos, Bruno. Pasos cortos. Pero seguros. Está cerca. Vamos, Bruno Cocha. Con cuidado. Conforme. Listo. Sale Rafael Cardoso. Tres, dos, uno, ¡Va! Son cuatro tazas para cada uno. Ahí en esta segunda pasada. Parece fácil, ¿eh? Ajá. Pero hay que estar allí. Las tazas no pueden tocar el cuerpo del guerrero. Con calma, con calma, chicos. Acá no hay tiempo. Con calma. Ahí está Rafita. ¿Y? Conforme llegó. Sale Hugo García. Vamos. Tres, dos, uno, ¡Va! Ay, los dos son los huevos. Tranquilo, Hugo, tranquilo, Hugo. Tranquilo, Hugo. Tranquilo, Hugo. Respira. Concéntrate. Imagínate que es porcelana de la dinastía Ming. ¡Va Patricio Parodi. Y le cuento. Tres, dos, uno, ¡Va! Ahí va Patricio. Vamos. Viene Patricio. Encorvado. Nervioso, ¿eh? No pueden tocar las tazas del cuerpo. Nadie está nervioso. Está relajado, Matías. Se mueven las tazas. Cuidado. Tranquila y bonita. ¡Listo! Sale Facu. Tres, dos, uno, ¡Va! Vamos, Leones, vamos, Leones. Vamos, Facu, tranquilo. Y aquí viene el guacho. Recuperándose paulatinamente de su lesión. Con pasos cortos. Cancinos. Tranquilo, Facu. No hagas caso. Tú puedes. ¡Cuidado! ¡Cuidado, oye! ¡Vamos! Por auto suficiente. Cinco tazas. Ahora todos a la vez. Cinco tazas para cada uno. Todos a la vez. ¡Uy! Todos a la vez. Acomoden bien sus tazas. Y escojan la técnica adecuada. Cinco tazas para cada uno. Al que se le cae, sale del juego, Mr. Chico. ¡Listos! Vamos con la cuenta. Con calma, chicos, con calma. Relájense, Leones, relajense. Tres, tres, dos, dos, uno, ¡Va! Salió Rafa. Rafael salió primero. A ver. Viene Rafa. Que parece que está con un apuro por un loche. Ahí se mueve Facundo. Rafa deposita las tazas bien. Bien, Rafa. Viene el guacho. No puede tocar, no puede tocar. No valió eso, guacho. Dale del juego. No valió, guacho. No podías tocar arriba, guacho. Chao, gracias. Listo. Vamos, vamos, Patricio, con calma. Guacho, no podías tocar arriba. El último es Bruno. ¿Para qué tocas arriba, guacho? El pollito. Ya. Y listo. ¡Listo! Se fue, guacho. No puede tocar ni para poner las tazas arriba. Ahora, seis tazas para cada uno. Salen en el mismo instante. Acomoden sus tacitas. Seis tazas por Guerrero. Calma, Leones. Seis tazas. Calma. Calma. ¡Listos! Ponlo bonito, ponlo bonito. A ver, acomoden, por favor. Hay que acomodarlo, hay que acomodarlo. También le falta a Patricio. Seis tazas. Seis tazas para cada Guerrero. No puede tocar ninguna taza arriba de la segunda. Esa sí. Esa sí. Regla básica, además, la taza no puede tocar el cuerpo del Guerrero. Tampoco. ¡Listos! Pónganse los lentes, es obligatorio los lentes, vamos. Estoy de nervios, ¿ah? Tranquila, yo. Te veo, te veo. Estoy de nervios. Tranqui, tranqui. Vamos, Mr. G, a esa cuenta. Tres, tres, dos, dos, uno. Vamos, Rafa, tú eres un cabrón. ¡Uno, uno! ¡Va! Y aquí viene Hugo. Calma. ¡Uy! ¡Rafa se va! Se le cayeron a Rafa. Eliminado. ¡Chico loco! Cuidado, Rafa. Viene Hugo. Viene Patricio. Viene Bruno. Y viene Nachito. A ver. Dos cobras y dos leones. Dos cobras, dos leones, usted lo ha dicho, Mr. G. Vamos a ver si tiene buena mano. Cuidado, Huguito. Respira, Huguito. Huguito está adelante. Patricio, cuidado, apoyas con el pecho, ¿ah? Va a depositar Hugo. ¡Y se le cayó! ¡Patricio, Nachito, Favela! Vamos, Favela, vamos. ¡Ay, tiempo! Hazlo nomás, hazlo. Nacho, Bruno y Patricio. Excelente, vas a mostrar pegadas esas tazas, está bien. Vamos, Favela, tranquilo, ¿ya? Favelita. Favelita, tranquilo. ¡Nacho! ¡Ay, mi pollito! Tranquilo, Favelita. ¿Quién va a comer hoy día sus cornflakes? ¡Patricio! ¡Bien! Quedan dos leones y una cobra. ¡Vamos, Favela! Y ahora son siete tazas para cada uno y saldrán en el mismo momento. ¡Vamos, leones! Hay que tener buena mano. Vamos, con todo, Favela, Bruno, ¿ah? Muy bien. Agradecemos a Lomas, lo mejor en ropa deportiva, por vestir a nuestros guerreros y guerreras. Visita su página web, www.lomas.p. Gracias, Lomas. Mira, con calma. Siete tazas para cada uno. Esto es bien difícil, ¿ah? ¡Uf! Bruno está acomodando sus tazas, Nacho también. Patricio está listo. Muy bien. Están preparando. Son siete tazas y tengo entendido, Matías, que la producción logró hasta las siete tazas. En los ensayos exactamente lo máximo que se pudo hacer fueron siete tazas. Vamos a ver. Siete tazas. Si es que alguno de ellos supera las siete tazas. Correcto. Patricio ya está listo. Nachito también. Solo falta Favela. Le faltan dos tazas de una. ¡Empezamos! Vamos, pollitos. ¡Tres! No, pero si no le ha alarmado a Bruno, ¿cómo van a contar? ¡Dos! ¡Ay, cómo llorón es ese! ¡Uno! ¡Uno! ¡Va! Calma. Que el tiempo... Que corre el tiempo. Háganlo, no más. Favela, por favor. Salió Patricio. ¡Uh, salió Patricio! Calma. Muy bien, Patricio, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es tarto difícil. No le hagas calma. Bien, Patricio. Vamos, Bruno, haciendo sus cálculos. Va Patricio. Calma. Viene Nacho. Bien, Nachito. Bien, bien, bien. Son siete tazas, ¿no, Mati? Siete tazas. Sí. Patricio, miren los pasos de Patricio. Tienes que ir despacito. Calculando totalmente la situación. Se le cayó a Nacho. ¡Uy! Calma. Se queda Bruno con Patricio. ¡Cuidado, no! ¡Y tranquilo, Brunito! Calma, Patricio. Tranquilo, Bruno. Despacito, pero así despacito. Tranquilo, Bruno. Se apoyó, se apoyó Bruno. Se apoyó Bruno. Se apoyó Bruno. Por lo tanto, Patricio tendría que llegar. Tiene que llegar. Tranquilo, tranquilo. A ver. Bruno, tú ya no estás, Bruno. Ya no estás. Si Patricio llega, es punto para los lones. Si no, es punto para nadie. Vamos a ver un poquito de concentración, por favor. Que no es nada fácil esto. No, tampoco te molestes así, Bruno. Falta muy poco. Silencio. Complicado, pero imposible. Escuche la respiración del pato. No, es grabación. Así. A ver. A ver. Me muero de pena, Patricio. Me muero de pena con lo que te ha pasado. Punto para nadie. Punto para nadie. Muy bien, chicos. Está bravazo este juego, ¿ah? Harta tensión. Sin embargo, también hay tensión entre dos chicas de este programa. El conflicto, Melisa Paredes e Ivana Iturbe, pareciera a Ivana San Miguel que no tiene cuándo acaba. O sea, vamos a ver el videito para recordar cositas. Vamos a ver el video. Sí, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Amigo de eso es Nathalie Mientras que yo le siga dando puntas a las cobras Voy a ser muy feliz Igual de hecho dijo que Que yo me quejo un montón Pero yo la escuché quejándose por las zapatillas No, en realidad mis zapatillas empezaron a resbalar de la nada No es mía ¿Quién ha puesto aceite acá? Yo no sé si es fuerza o son las zapatillas Porque la verdad a mí me resbalaron totalmente Es técnica, es fuerza Son un montón de cosas en este juego Pero para la próxima voy a tratar de darle pelea Que diga lo que quiera, sigue hablando Ella dijo que yo era por el peso Pero hoy también me he podido ganar Porque la vez pasada también fue fuerza y la gané Y yo parece que nos damos un poco Yo pensé que todos nacíamos con cerebro Me confundí A ver, ¿quién me ha dicho que me dedica a competir? Ay, pucha La persona que no compitió Y no compite durante tres temporadas Y ahora que vengo yo se le ocurre competir Bien, está bien, al menos estás compitiendo ahora Me dice que no es una Miss O sea, que las Misses también pueden tener fuerza Sí, obvio, si no yo no estuviera acá Llegó el momento esperado El juego quedará que hablar Vamos a empezar entonces a jugar ¡Col! ¡Col!